Gracias por ver el video 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 queda mucho más fácil de hacer, simplemente saliva no requiere ninguna de la competitividad. Y corroboramos que tenía que servir en un 88% de las personas. Y implementamos también ya en los barrios, sobre todo en Inquilidad, en los barrios de la ciudad, que se muestra para aquellos que son convivientes asintomáticos. No para los sintomáticos porque no detectaba tanto como el hisopado, pero para los asintomáticos. Ahora que en toda la ciudad bajaron la curva de positivos y nosotros queremos seguir testeando para tirar y poder cortar la epidemia y tener mejores resultados, empezamos a testear a las personas que convivieron con alguien que fue positivo y es asintomático y ya llevamos casi 3.000 testeos y detectamos un 20% de personas que son asintomáticas y tienen enfermedad. Esto permite un diagnóstico cultural, un aislamiento a aquella persona que es asintomática, probablemente en 4 o 5 días, y ya viene la enfermedad y va a contagiar al resto de sus comillas y podemos hacer el aislamiento oportuno y evitar las consecuencias. Esta es la curva actual, esta la mostramos hoy en la conferencia de prensa que vamos con el ministro de toda la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires ya llevamos 3 o 4 semanas de casos elevados, pero con una estabilidad y en esta semana, el mismo de las semanas más grandes de la fe, que son las matricudas, donde algunos días pasamos los 1.300 o 1.400 casos, estamos evidenciando que empezará a un descenso bastante matadito que tenemos que ver si se consolida en los próximos días. Esta es la curva donde está asociada toda la curva de los barrios vulnerables, donde parecía un alegráfico que le mostraba, ya llevamos a 14.521 casos totales, a 9.300 en el municipio de Alca, 159 fallecidos. ¿Cuántos, perdón? 159, 300, barrios vulnerables. Nos quedaba una tasa de letalidad de 1%, una de las más bajas del mundo. La tasa de letalidad de la curva está en 2.1. Esto es un gráfico que muestra cómo fue la localización de la pandemia en todo el barrio. Mientras más oscuro, estos son los casos acumulados. Mientras más oscuro, más casos, evidentemente, tomó todo el barrio, por eso el porcentaje alto de 0 prevalencia que hubo, fue algunos poco más intensos, pero con una toma muy pareja de todo el barrio. El estudio que hicimos de 0 prevalencia acá, lo estamos terminando en el resto de la Ciudad de Buenos Aires para saber también lo mismo que hicimos acá, que el 53% de la población fue a haber usado la enfermedad. Estamos terminando lo de hacer con una muestra representativa en todo el resto de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a tener otros resultados, algunos iniciales ya para la semana que viene. Un poco mostrarles la foto actual del barrio. ¿Qué quiere decir? Que estemos bajo los casos, que no nos tenemos que cuidar más. No, todo lo contrario. Hay que seguir cuidándose. Nos preocupa mucho actualmente que las principales fuentes de contagio son las reuniones sociales, las reuniones familiares, los amigos donde se come algo, se toma algo, nos sacamos el barrio, quedamos más de 15 minutos y son las principales fuentes de contagio. No nos preocupa tanto que las personas se cubren por la calle mientras guarden un cierto distanciamiento y el tapabocas, la posibilidad de contagio es mucho menor. Pero sí, juntarse en algún lugar cerrado y sacarnos el tapabocas. Por otro lado, ya tenemos siete hospitales que están recibiendo donaciones de plasma. y invitamos a que toren plasma o en donar plasma cualquier persona que haya cruzado de poder de 14 días con su enfermedad, que tenga entre 15 y 65 años o más de 50 años. Es parte de los estudios que estamos haciendo en siete hospitales de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la posible línea de tratamiento. Así que si entran en la página de buenosayles.gob.ar para donar plasma, para donar plasma, ahí están todas las condiciones que se requieren para poder donar plasma. Es un rato, 45 y 60 minutos que se demora todo el proceso de donación y es parte como para finalizar el estudio para ver si es efectivo la comunicación de plasma o no puede. Hemos dicho esto y corresponde antes pasar a escucharnos a ustedes y escucharnos entre todos, ahora en nuestros laburadores, pero corresponde decir sobre todo en cara de la comunidad del barrio y a quienes ustedes representan que estamos acá reunidos justamente independientemente de los números del barrio porque la pandemia persiste porque la situación sanitaria de alguna u otra manera persiste y porque el sanitario como siempre decimos le sigue todo lo otro, le sigue la situación alimentaria, la situación económica y es por eso que estamos aquí reunidos. Y a eso es justamente y conjunto con lo que venimos desde hace ya varios meses es que le vamos a estar buscando la solución en común. Así que dicho esto, hacemos un primer bloque exclusivamente sobre la situación sanitaria para aprovechar la presencia de la doctora de Estela, luego lo liberamos y seguimos con el resto de los temas que hacen al alimentario, económico y demás temas que hayan en términos de la defensa para el barrio. Así que ahora únicamente las personas que quieran preguntar, proponer, consultar sobre los sanitarios, hacemos este primer bloque y luego continuamos con los otros temas. ¿Alguien más? 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 Sí, primero un comentario que estaría bueno en el gobierno de la ciudad lo diga. Como nosotros sabemos que la población de nuestro barrio es más pobre de nuestro barrio porque la esterancia de vida es menor. No hay paridad que no lo diga. Porque es la otra parte de la película, ¿no? O sea, tenemos menor rentabilidad porque tenemos menos pente mayor porque la esterancia de vida en nuestro barrio es bastante menor que en los barrios pudientes en la ciudad de Buenos Aires. Eso sería un tema de resolverlo. Sería bueno que cuando den el informe también lo digan. y no preguntan. La verdad es que vayanse más que querríamos saber el número de casos real, total del barrio. Porque nosotros vemos que ustedes hay un par de dientes que no sabemos por qué no nos incluyen. Toda la gente que tiene trabajo en blanco o mucha gente no toda y que se ha enfermado hay un par de dientes que no sabemos por qué no nos incluyen. no nos suman. Entonces, y lo tienen porque lo primero que le preguntan a uno cuando se ve a los hospitales es en qué barrio vive. Así que lo que pedimos es si nos pueden dar ese dato de número total de casos confirmados reales. Y lo segundo como usted lo dijo que quizás tiene que encontrar la verdad que estamos viendo otro común de crisis el informarnos sobre la relación del trauma y cuando esto quizás también compartimos con otros vecinos del barrio o delegados a ver si podemos armar algo pero saber si realmente se está picando y se está picando en los hospitales del sur que es donde van nuestros vecinos. ¿No? Bueno, sube y se, ¿No? Fernández, Cibadavia, también que uno dola para cualquiera pero está bueno que le llegue ¿Sabemos qué? De unos hospitales privados se paga dos mil dólares mil dólares o sea, tenemos que le llegue a los secretos y la pregunta es ¿Y si aún y tal se está aplicando? Gracias Julián Vamos con Zulma, David que se puede hacer ¿Zulma? Sí Buenas tardes a los compañeros y a todos los compañeros Para decirle al doctor le voy a contarles desde acá informándonos con respecto a salud que es muy importante que la gran que yo estoy diciendo que llegara a ser toda la que se vea en la costa de sangre A nosotros creemos que siempre en el que más existe todo el mundo siempre y es muy bueno que siempre repita el cansancio que la costa de sangre no es es importante que usted lo repita siempre porque a veces es muy importante que la costa de sangre nos hicieron la desesperación corre a veces exacta la venta de sangre y por la la desesperación de su familia que la que creemos y que ustedes siempre se repita y además se hace un volante algo alusivo a ese tema entonces nos decimos que no participan los que están incontestados los que no deben estarán en varios desde salud y es muy bien en el que la gente la costa de sangre es un logo de todo el barco que no siempre pero que no tiene las funciones y se llama ser real y ser que es el tema que le puedo para seguir el tema de siempre me pregunta la educación de la gente la verdad en el caso mío un poco también reconocimiento que fue de él y también pienso que no por qué no porque vas a pensar no es ni lo sabe si tiene un programa de salud si tiene una ley o sea muy diferente sería muy diferente del tema de salud también de la salud si puede hacer también la educación de un grupo de niños de la tarde de un lado de un estado de un país de la comida de la pandemia y de todo si hay una cosa también si está la opción de un lado de la educación de la mano pero no es así yo lo puedo hablar porque si me lo puedo para los varios populares que no lo tenemos a más de un lado 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 yo yo quisiera hacerte de un lado 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 en la universidad yo quiero preguntar algo sobre el gobierno sobre la noche de casa no le interesa no le interesa no quiere escuchar que no le interesa entonces me gustaría tener un caso masivo que explique donde salud a nivel nacional también se da bueno qué pasa cuáles son los requisitos para dar plasma cuál es no se puede dar plasma y si uno dona ¿qué le afecta al cuerpo? ¿no es cierto? porque la gente tiene miedo por el espacio de un lado yo que también me doy la sangre yo soy ser lealtivo hace muchos años me ayudaba un poco más que mi madre para la paz porque era el público a los armonares de allá y ya casi con la niña se dejó con el mundo con muchísimas personas con eso entonces es importante que la vida es una condición con la respuesta a poder ir para la sierra que la vida es una condición que la vida que el profesor de la vida es un gran de la vida es un gran ¿no es cierto? digamos que veo como decir para la vida de la vida muchas chicas muchas maneras también de la vida de la vida ¿Por qué? 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 O sea, si vamos al 30% no estamos aquí, pero la filosofía es la filosofía. Nada más, agradecerlo. Habrá muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tiene la palabra David, Hugo Alex, luego Jesús, y luego Graciela, y seguimos también. Sí, mis preguntas son sobre todo de la mamá. El tema salud, el tema mental, el tema económico. Eso se trata muchísimo. Nosotros, me gustaría decir que en la mamá que, vamos, me diré cierto, lo que dice usted, que en el colectivo acá, la gente se incluye, el vecino de Cuba, con la gente, un bloqueo, que, digo, más del principio del cambio, casi de la decisión de la gente en el medio, por supuesto, el señor y el presidente, o por eso, el problema que va, que ese lugar, se va a tener bastante espacio para que, cuáles, el motivo, que era el momento, que quede para pasar a los 5, cuando salía un nuevo colectivo en la gente, y se negaba ese tipo de colectivo. Y lo segundo, eso es uno, y además, lo que estamos haciendo, lo que eso hace, al respecto de las personas, por ejemplo, la diferencia es fundamental, que los chicos tengan, que estén bien anunitados, tengan 3 o 4, y eso hace, que los chicos puedan estar bien, puedan pasar al mundo, y puedan desarrollarse bien, en la vida. Así que, eso, te pregunto, y a ti le invito a, a salen, y a él, también. Cuánto creen ustedes, que tienen una respuesta, para ese movimiento, como un grupo, como un grupo, como un grupo, y una vez, Y el otro, el reclamo, que han cumplido, que se impriman el pedagogismo, al empleo de los no asistidos. ¿Y ese reclamo, el reclamo, el reclamo, el reclamo, el proceso de los primeros, la rincha, con una nota, ya que se está bien. Yo creo que tendríamos que ocupar en eso y dar discusiones a la gente y a los mordedores, porque es cierto que lo primero que estuvieron en la línea de primer contacto, si necesitas, están los mordedores, y de eso tenemos más amigos, ¿por qué no lo hicieron? Perdón, ahí vamos a hacer un primer bloque sanitario, pero entonces explico lo que decimos a ver, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo los sanitarios? Sí, ¿cómo lo estamos haciendo? Para nosotros que no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, no se haga. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Aprovechemos el primer grupo de esas. Sí, sí, sí. La toma es correcta, la toma es correcta. Entonces, digo, hay una respuesta, es el relato que estuvimos realizando en ese paso, que dice, que la orientación de la asistencia, de un proyecto de asistencia y de un proyecto de asistencia y de un proyecto de asistencia y de un proyecto de asistencia. ¿Podemos ir a la presencia de eso? Porque vamos a tratar de cuantos años. Le damos la palabra a Jesús y simplemente va a retomar, aprovechando la presencia del doctor Batistera, vamos a continuar el bloque sanitario y después hacemos el segundo bloque con otro tema, lo alimentario, lo económico, lo vamos a hablar, hay respuestas para dar, pero aprovechemos este primer bloque, lo sanitario y se le parece. Sí, buenas tardes. La pregunta mía era, bueno, estaría aquí en el preguntado de un compañero sobre el tema del cambio, ¿Cuándo dice la gráfica entre 2008, 2019 y 2012? ¿Hasta qué momento la persona que estudió el COVID puede ir a donar clas? ¿El mes? ¿Cuál es el efecto en sí en la persona sin donar clas? porque hay mitos de que pueda tener un anticuerpo, puede volver a contagiar y las personas que son muchas, creo que un 53% del serotipo que ha ido a la gran población ya tuvo COVID, ¿qué pasa con esa gente? ¿Hay información para la gente que le da su contagio? porque siempre se cumple con el tema de las personas que no se contagian pero no hay consejos claros para las personas que le han contado porque esa gente ya se relajó, ya me contactié y bueno tenía un montón de cosas, pero bueno, fue solo esto después lo tomamos, sí gracias Jesús, tienes la palabra que hacía no, y con respecto a lo que le decía a la compañera con el tema de la nación del alma la gente que no tiene hogar asociado, o sea, al igual el hospital público, ¿verdad? eso va para la gente que no tiene regreso o va para, es un banco general que le va a pagar las obras sociales si es así o no es así y si uno puede realmente, yo como persona, ir a ordenar personalmente para tal persona o sea, lo mismo que está digo, cuando hace perro, digo, oye, voy a ordenar mi plasma, ¿se puede? Gracias, gracias Gracias, gracias Buenas tardes, estamos en todos porque es particularmente con respecto a lo que planteaba Julián y planteaba Jesús con el tema de la nación del alma como dicen, el 63% de los y las dos niños y los demás que no se pudieron poder la idea, como que, visibilizar también nosotros, ¿no? de que podamos algo delante que no solo, como lo que parecía leía, como yo lo dije hace un rato que se haga más no es visible en el año 31, lo cual es la fija aprobadores de flaco, si bien sabemos que no es una duda pero sí es un paso más para proteger a nuestros ciudadanos nada, es decir, que haga la discusión como corresponde en conjunto, que se haga una discusión como corresponde no ponerle un colón ni nada por el estilo sino que la discusión salga y que llegue a la mayor cantidad de vecinos vecinas con datos importantes, ¿no? de que, ¿quiénes son los que podemos donar? ¿en qué tiempo? ¿las edades? ¿qué requisitos que tienen que tener? si te hacen un laboratorio, ¿no? para saber en qué situación está vos como funciona para poder donar y esas cosas para que nosotros, o sea, vos fuimos uno de los barrios más señalados con el tema del COVID, porque nos disfrutamos uno de todos casi, para que se vayan a hacer el último proceso que ya pasó con eso que sea visible, ¿no? que los barrios 4 y barrios pican somos dotadores de placa y estamos para ayudar a la comunidad si bien es una ayuda, sabemos que no es la cura pero, nada, en ese ámbito de trabajar en conjunto de que sea visible de que, como trabajamos, no tendría que estar pasa por casa, la astrología y todo el trayecto que se pasó bueno, trabajar en este ámbito de que el vecino y la vecina que sea poderante de placa bueno, tratar de ocuparnos nosotros la concientización a qué lleva a ser ponente de placa y si es posible, trabajarlo pero que sea en conjunto y no con su conjunto de identidad, digamos que la identidad sea, si va a ser una identidad sea el barrio más de campo si, un poco en el sentido de lo que viene planteando la ciencia y otras compañeras me parece que sería importante claro que en toda situación de disfuncionalidad una que genera, a veces algunos sentimientos nerviosos y si hay gente que tiene espacio privado para agarrar muchísimos sentimientos como administración de placa para realizar que si se avanza en una campaña eso sea público o sea sobrepunto y que se dé prioridad a los vecinos y vecinas al barrio que tienen que hacer me parece que la primera consideración es que el barrio se utiliza el barrio no sé si hay forma de realizarlo eso porque es muy difícil poder separar donde uno todo el placa y que se va a hacer un banco específico de lo que imagino que se puede encontrar en el barrio después, ya que estamos en un área de comunicación que viene trabajando bien hacer una fuerte campaña sin tío reformar una campaña un poco de valorario con todas las dudas que estoy planteando los vecinos y vecinas para que una manera de cantar a Jesús también en ese sentido de tener más a la persona a cuánto tiempo puede detonar para que todos y todas sepamos cuáles son las posibilidades y vivimos en ciertos miedos lo que básicamente es eso después también me parece que si hacemos una nueva efectiva habría que facilitar la operación o ponemos un espacio de agroalorario que se puede poseer un mecanismo donde se convoca gente y se atragada no hay un reconocimiento económico porque me parece que ya rompería el principio de su gran idea esperamos que si la verdad es que si hay alguien que paga mil dólares por mil dólares para hacer la trama bien se podría pagar eso pero más allá de eso creyendo que tiene que ser público que tiene que ser gratuito si me parece que le hace una corta más en la zona así fue el pacto para mostrarle a los estudiantes medios de la ciudad que el barrio va a ir a la norma para el próximo y se pone esa conciencia que es un poco lo que lo que está pasando después tengo una palabra con respecto a los padres que es digamos hablamos 53% de personas que se llamaban ventajeras dentro del barrio los números que encontrábamos salimos como antes el 53% entre los contagios y los recuperados primero no me dan cuenta entonces como llegamos como conseguimos ese 53% esa es la primera gracias gracias y no hay mucha orden de la palabra sí 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 Acá, para que no sea la espera muy tarde el otro día por un apagón, una vecina que estaba entrando casi más de la medianoche al barrio con una criatura encima del bueno y la oportunidad sería que la persona que vaya se senté y el resultado va a ser en casa, como se tuvo haciendo acá en la Casa de la Cultura, se hacían en té o iban a casa de un vecino y grababa el vecino, la vecina, grababa su casa, el resultado, podría hacerme una compañía de eso y para que el vecino, la vecina, a usted, al dar la boda y encima de ese frío, esperando el resultado, que era el mismo, estaba presentado, eso es el primer acuerdo de lo que dijo el público ¿Hay alguien más que quiera sumar a lo que es la parte sanitaria? ¿Quiere consultar, hacer alguna pregunta, alguna información, regalar algún reclamo? Esperamos escuchar la electrónica para que, después vamos a entrar de acuerdo y traerlo. Pasamos entonces... Bueno, les decimos por la que más creemos que así es creación al carro. Bueno, les voy a pasar la lista de hospitales que reciben donaciones de plasma, Durán, Archerich, Álvarez, Armantes, Muñiz, Diogano y Tornudo. Igual si entran en la página www.buenosayles.gov.ar barra donar plasma, ahí está toda la información. ¿Quiénes pueden donar plasma? Que es lo que hayan pasado 14 días después de su enfermedad. Para donar plasma se le hacen, digamos, que cumple con esto, que tiene entre 15 y 65 años y pesa más de 50 kilos, está en condiciones. Se le hacen unos determinados estudios que van a definir si sirve o no el plasma, pero ustedes no se preocupen, ¿no? Eso se hace, como llegan a la tarde, después se hacen los estudios a ver si tienen la cantidad suficiente de anticuerpo para que ese plasma sirva como para utilizarse. Siempre estamos hablando de un estudio experimental que se está haciendo en el marco de toda la Ciudad de Buenos Aires, va a construir un acuerdo muy escrito, por supuesto, es todo de asunto y estos hospitales son los que llevan el procesamiento de todo el plasma. En la Ciudad de Buenos Aires están todos los hospitales públicos en el tratamiento, por más que estos hospitales lleven la cabecera de la recepción del plasma, si alguna persona piensa en el recuerdo del plasma, en cualquiera de estos hospitales está disponible, por supuesto, de forma gratuita. ¿Pero perdón, doctor? ¿Puedo hacer una pregunta un poquito a eso? ¿Es que es un protocolo de disputa de la inscripción o lo dicen? Es muy similar, es muy similar. Tiene algún criterio de ingreso de inscripción, pero ya ahora estamos trabajando para unificar todos los protocolos del país para que sea un solo protocolo, porque varían en cuestiones muy... ¿Para crear la información? ¿Las mujeres no pueden donar? ¿Si son las madres? Si son, si tienen más de dos hijos. ¿No hay nunca? No, nosotros se da por eso, son las pequeñas diferencias que tienen. Nosotros, en la ciudad, si tienen más de dos hijos no, porque hubo cierta relación con unos anticuerpos que son del RH, que, digamos, cuando hay una incompatibilidad materna con el... si la mamá es el RH negativa y el hijo es el RH positivo, genera toda una reacción inmune dentro del cuerpo de la mamá, y ahí se aplica una vacuna apenas en el postparto. Esto, a medida que pasan los partos, puede generar pequeñas reacciones que inhiben el suelo. Entonces, para dar más seguridad, nosotros, para aceptar más, tomamos dos embarazos. Y para dar más seguridad, nosotros hacemos estudios específicos para ver si existe este grado de incompatibilidad. ¿Para poder recordar que le hacen dos isofados? No, nosotros no consideramos que tenga que tener dos isofados negativos. ¿Cómo no? ¿Y si le hacen bien? ¿Eh? Por eso analizamos, digamos, eso no va directamente de la persona a la otra persona. Eso va. Se analiza en los anticuerpos, se analiza si el virus está presente en la sangre, y esto no va de acá con el paciente. O sea, si el virus está presente. ¿Puedo entrar en la conversación? ¿Si hay más preguntas? El virus está presente en el virus, es mucho más inclusivo y guardamos todas las medidas de bioseguridad que requiere un protocolo, como con toda la seriedad que implica eso. Por tener temor a ir a un hospital y contacto a un virus. No, no me voy a preguntar acá, pero muchos dicen voy a ir al hospital y me contacto. Por ejemplo, todos los hospitales tienen dos circuitos, uno casi inclusivo de COVID y todo un circuito que no pasa a pacientes con COVID. Entonces, los circuitos para la vacuna, los circuitos para las vacunaciones, para la respuesta, por otra puerta, donde no se van a acusar con ningún paciente sospechoso del COVID. Por supuesto, con las agujas, todo eso tiene la norma de bioseguridad que requiere cualquier proceso estéril que se necesite. ¿Qué pasa después? Nada. Ni bien ni mal, para el que no clama, más allá de lo único negativo que puede pasar es que a una persona, como para arrasar o para el que le pincha, tenga un poquitito de miedo y le baja un poquitito la presión cuando le ponen la bruja que le saca el clama, pero no implica ninguna reacción adversa importante. El problema, tiene ningún beneficio extra por el clama. estoy buscando si me quedaba alguna pregunta del plasma ah, y la realidad no es la reunión que tuvimos previamente el equipo de comunicación de SITU va a tomar la iniciativa personalmente me parece muy lo abre y el padre y los chicas participen en una campaña así y sea referente de la donación del plasma y se muestre al resto de las ciudades que están colaborando con todo el resto hoy tengo una re-pregunta la verdad que nosotros como comité de crisis en ese sentido nos gustaría poder armar una reunión con los participantes de los compañeros pero que estén a distintas pasiones esta ciudad Nación y la Universidad de Buenos Aires también están siendo porque son protocolos distintos acá después de dos meses tres meses la gente le sigue dando los incentivos digo no sé qué tipo de seguimiento están haciendo ustedes pero nosotros si nos vamos a involucrar en la campaña consideramos que queremos escuchar todas las campañas así que sería interesante si las otras partes hubieran estado interesados que se sienten acá y que se los propongan se los pueden invitar a una señora o sea tiene absolutamente prohibido que las mujeres de orden y dos hijos de abajo a mi me digo ¿puedo positivo o negativo? pero dos veces y medio entonces tampoco o nada de este momento en todas las experiencias y el primero me lo hago negativo que es uno positivo o sea no entiendo nosotros para primero queremos garantizar la accesibilidad y es un protocolo bajo todas las normas que se dice aquí si hay un protocolo no se lo aplica la madre un plasma en clase terminal y estoy diciendo que es un factor el circuito de la atención del plasma es el circuito COVID a mi me mandaron al sector COVID para el plasma a mi me mandaron a la guardia normal no se hace en la guardia se hace en la terapia bueno primero de hacer el hisopado ¿quién hace el hisopado? se hace se hace todo en hemoterapia no se hace en el circuito habitual del COVID en ninguno de los siete hospitales bueno estaría bueno me parece para que no se ve los diálogos y el primero que le den mucho a su tiempo a plantear somos de suerte de las temas de una de que son las reuniones para no volver a los diálogos nos vamos porque lo que vos sabés estudiar como fui el creativo del doctor vamos a trabajar en la mesa de comunicación como ya hemos trabajado en nuestros temas reuniendo la información acordando previamente el puente de información antes de pasar a una campaña de decisión que es una pregunta que trajeron varias vecinas diferentes instituciones hace el video de una campaña le va a estar decir que como siempre hemos hecho usaremos digamos los criterios y el contenido de esa campaña y una vez que estemos todos de acuerdo digamos a lo que vamos a comunicar obviamente con la prioridad de la educación que nos va a entrar con esa responsabilidad saldremos al barrio una vez que estemos todos los años de la historia así que lo que proponemos es lograr esa pregunta y hacer ese esfuerzo de la educación de invitar todas las cosas que sean necesarias para poder hacer ese esfuerzo de allá y más en el estado que nos va a entrar a eso cuanto a las otras preguntas una pregunta que nos va a comentar si no es posible como sucede la campaña de la nación de sangre donde se habilita un espacio que se terminó algo para que el sector lo vaya a tomar y no se podría hacer asimilidad para que estamos más asesinos en el barrio porque si no la gente tiene que correr y la ponemos a la decisión tranquilamente se puede hacer una pauta tenemos posibilidad de hacer una pauta de la nación ¿cómo se le tomó un beso que son dos nuestras perdón 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 pero si tienes que criticar el desbarrio por favor porque no vas en torno a la sámara no es lo que 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 por favor no hay no hay no hay tampoco de la nación de sangre también tenemos ese problema porque en la nación de sangre se hace pacientes que se van a operar y como ahora están cortadas las necesidades programadas y la cantidad de gente que donar a la fecha y como nos sigue estamos con ambas necesidades de donar plaza y de donar salud tomamos entonces si le parece que un día listo las dos propuestas en primer lugar ir hacia la mesa de comunicación un picado contenido y salir de cada caballo con una buena discusión para dar información a la comunidad y por otro lado lo que planteaba es la posibilidad de traer algún operativo completo para que la educación se desvane, a las dos situaciones digamos como para beneficiar también tiene que haber hay una ley aprobada hay una ley aprobada en el Congreso y en el Congreso de los Diputados porque si ustedes una cosa que nacieron en el ministerio no vamos a ver una necesidad por la y en la orden de que la la verdad es que la verdad es que el caballo que la nació pasó por la plaza de la que está que toman acuerdos y vean que no usen su suelo porque no pueden ser que ustedes no van a un ser con un paciente y no se lo daban ¿no? la hospital vamos, vamos muy bien bueno, en cuanto a la mortalidad sigue no solo la esperanza de ella sino la cantidad de población a la mayor de los parques vulnerables es menor pero la mortalidad en general de la ciudad de Buenos Aires es 2.2 y del país que también anda por ahí es la mitad de lo que ocurre en todo el resto del mundo y no solo en Europa sino en países vecinos en Chile en Francia en Francia y esto es porque se puede acompañar en el sistema sanitario sin poder abusarse a todas las personas que requieren la nación y evidentemente todas estas medidas que decimos que matricamos en el 25% de la población mediante un dispositivo donde intenta hacer una detección temprana de 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 la sintomatología y tener lugares de aislamiento exclusivos con 5.000 casas de hoteles y todo eso digamos no 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 es casualidad que haya esta casualidad sino que se trabajó en varios puntos para que se logre el número de casos que sean públicos o privados se saca en base a lo que es el sistema nacional de vigilancia y se saca por domicilio todo lo que se carga en el CISA que es el sistema nacional de vigilancia se carga por domicilio o sea que los números que se muestran es todo lo que está cargando en el sistema este y está de prevención al domicilio a veces tenemos problemas en determinados barrios populares porque la dirección Manzana T se puede perder algún caso pero es exclusivamente todo por domicilio cuando se dice en los casos de barrios 31 o en el CISA figuran así haya se haya asentido en el Fernández haya ido a un hotel o en la ciudad argentina es porque figura la dirección y en base a esa dirección se le pega el resultado y lo mismo nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos atendiendo un 30% de los hospitales públicos población de residentes de provincia y estamos diagnosticando casi la mitad de los casos no es decir ayer hubo 1.087 casos de ciudad y 925 casos que diagnosticamos la ciudad de la provincia de Buenos Aires pero eso no es porque lo diagnosticamos acá que lo ponemos en las estadísticas en la que de Buenos Aires sino va pegado a la dirección que declara la persona o sea que en todos los casos siempre se declaran en base al domicilio de la persona se haya diagnosticado en otro distrito o se haya diagnosticado en el sistema público o en el privado algunos sistemas públicos privados tienen un reemplazo en la carga del sistema de milenios vivas en el sistema público nosotros tenemos un promedio que en 24 horas ya está cargado en el sistema nacional de vigilancia dejando lo que es el título del examen por más que esté la ambulancia que se llamaba previamente se vio al lado y se vio al otro extremo del barrio porque eso activa el lugar donde va a ir esa persona no solo sale la ambulancia sino le dice al equipo de la ambulancia a qué hospital va a ir esa persona si se puede mejorar dentro de la base dentro de la base en el tema del examen lo que escribimos en la edad y nosotros sabemos que el primero de los tres semanas ha sucedido en la vecina en el principio del año con los 18 que va a ir en la zona porque la ambulancia es una parte de lo que está que le digo la base del examen es una parte de las bases esas cosas no pueden hacer que le damos en la edad de la fecha de la persona en el principio de la vecina porque la ambulancia no pudo yo no sé cuál es el tipo que usa el examen para no venir o estar en la base el examen está acá así acerca la llamada porque digo ahí no acerca la llamada porque es la llamada la llamada la llamada o sea nosotros trabajamos y se está bien para que la base no puede ser que nos llevan dos minutos el examen el examen la base la base la base los vecinos 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 todo eso queda puede registrarlo y se puede ver se puede ver los ojos de los llamados de la persona que es lo que la ronda lo que sirve no tendría que pasar aquí no voy a tapar una cosa es portátil lo que no les daba los números de alta con la cantidad de casos digamos las altas que figuran ahí son las altas que se dan de los hoteles o de los hospitales las altas de instituciones privadas probablemente ahí no figuran y por eso un poco nación y poco la determinación de sumar el artículo pasado de sumar todas las altas de aquellas personas después de 14 días que no no se había registrado que se había registrado el diagnóstico y no fallecieron y poner las altas por eso nunca les va a coincidir el número de altas con la cantidad de de personas que tuvieron las jornales a recuperar de esperar en su casa nosotros el gran éxito del DTJ fue por el rápido del aislamiento que teníamos a partir de un diagnóstico evidentemente hay situaciones especiales que se pueden tener en cuenta y esperar en un municipio pero preferimos la espera hasta que se confirme o se confirme para el diagnóstico porque es negativo en un lugar de guardar y otra cosa que no me notara es más que les quiero comunicar también es que estamos trabajando con todos aquellos pacientes que estuvieron en el barrio que estuvieron en una terapia intensiva y han quedado con algún tipo de secuela motora o algún tipo de secuela en dificultad para pagar y hay un equipo que está en el CESAR del tribuno atendiendo todos los pacientes que están saliendo de las terapias intensivas y quedaron con algún tipo de secuela que alquileció los especialistas en la administración como para todas estas personas que quedaron con algún tipo de problema que no se contagiaron y no se contagiaron y fueron asintomáticas no hay nada ni a favor ni a favor ni en contra evidentemente tienen un grado de vulnerabilidad importante de la situación de cáncer pero puede ser que se contagiaron a un hombre que está más protegido por quizá la pasa más sintomática o quizá más consultada no en Irán hubo cuatro intoxicaciones o alcohólico porque dijeron eso y varios acasados en el wifi y se les roban y se han quedado y se han pagado con la intoxicación alcohólica hubo cien casos como para todos que se han disparado en la ciudad hubo cien casos que se han disparado en la ciudad hubo cien casos que se han disparado en la ciudad Daniela Pérez creo que no no hay nada una pregunta para compañeros ¿Usted? 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 ¿Ya estamos? ¿Las personas que están contrastadas en la ciudad? ¿Ustedes han sido en el virus? ¿Y digamos? ¿Puedo? ¿Ustedes han sido en el virus? ¿Puedo recontactear? Porque en esta persona de acá no se leen más que el virus ¿Ustedes han sido? ¿Ustedes han sido? ¿Ustedes han sido? ¿Ustedes han sido? han sido? ¿Hayas tenido lo hayas meglio con las mismas medidas de prevención en distanciamiento en chape slabocas y todo ¿Qué es lo que se llama la constancia de la educación? ¿Qué es lo que se llama la constancia de la educación? No, el reloj quiere decir no es que una persona se volvió a contagiar, sino que tenían buen número de casos, bajando, abrieron determinadas actividades y hubo más gente que se volvió a contagiar de forma importante. Pero no es porque una misma persona se va a contagiar, sino que otra que no se vea contagiará, se va a contagiar. Entonces, cuando dicen que no es un tiempo, igual es un hito de que puede superar los anticuerpos de una persona, quizás una campaña no estaría diciendo, porque el primer reloj fue acá en el 17 o el 15 de abril, hace casi cuatro meses. Entonces, esas personas que fueron, si no se dio un banco de sangre, no van. Por eso no se preocupen, digamos, nosotros vamos a analizar y en cada caso hay gente que no levanta anticuerpos, hay gente que no negativiza la PCR, por eso se analiza específicamente. Gracias. 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 la sangre vuelve, las taquetas no hay que explicar eso también porque la gente se sienta que se saca el nombre de sangre y no va a volver a su cuerpo la sangre pasa a su magia, se saca sobre el plasma y la sangre vuelve al cuerpo no es que sacan a sangre, solo las taquetas hay que explicar lo que tienen, la nación va a haber de estar más tan bien picando por eso, Jesús, en términos de lo que vos planteabas ya hay un punto de trabajo, perdón por eso, como decidimos todos en el punto de cara al barrio tenemos que llevar información, tomamos esto el principio de hablar también de la comunicación sobre este tema publicando primero el contenido, todo el contenido se puede publicar y después salir con la discusión, por supuesto consensuada del barrio y a partir de esa información ver la posibilidad de instalar en el barrio algunas operaturas particulares donde se acerque los residuos para adaptarse y que haya una campaña también para los próximos del que fecha va a estar al lado para participar con ustedes vamos a convocar a Diego de una otra mesa de comunicaciones de salida y yo creo que quieren convocar antes porque supongo que es un recurso muy necesario que es un recurso muy importante es un recurso muy importante y yo creo que es un recurso muy importante que es un recurso muy importante y yo también me dijo y yo no sabía que se nos tocaba que tenía que yo no se me iba a hacer una noche de cama que me tocó con los dos de los tierras que es importante también que me lo enfocara porque si no, ¿qué es el caso del juego? ¿Por eso van a decir? ¿Vale, estás con todo el precio? ¿Vale, estás con todo el precio? Por eso, para evitar la mala información la información más acertada ya lo hemos hecho cuando fuimos en plena campaña de detectar hemos conceptado contenido formado afiches, piezas de publicación en ese sentido y acá haremos lo mismo, conceptaremos contenido y la vez que se da el contenido, se usó saldremos de una campaña con un acuerdo y cómo vamos a alcanzarlo pero toca aclarar en línea cómo vamos a dialogar de nuestra situación una pequeña preguntita de un tema que planteamos hace un mes nosotros vemos que quedan en las escuelas en la persona que tuvo el COVID tanto como respiratorias, pero dolores a una insuficiencia y nosotros habíamos pedido sabemos que están mal de recursos pues la pandemia le ha estado llevando un montón de recursos médicos para hacer un sistema específico de curar a la gente pero los CESAR nosotros pedimos hace un mes porque le he implementado algún tipo de asigencia fijar a la gente que estuvo contagiada, chequearla pero no, como que no se está haciendo nada de eso o si... no, a la gente que actúa en terapia pero la gente que actúa en terapia que Dios lleve igual tiene... pueden consultar tranquilamente pero estaría buena que ustedes implementen algo porque quedan en las escuelas estaría buena que ustedes como ciudad... acá hay varios... hay CESAR desde el CESAR 21 si está haciendo eso cualquier persona que no... que no se sienta bien o que quedó con alguna escuela puede consultar tranquilamente pero no está comunicado con eso bueno, por eso este es el primer lugar pero ya lo pedimos hace un mes lo que estamos diciendo una policía un poquito más activa de cuidar y salud porque... si esa persona no se cuida no está un poquito atendida no se sabe de su evolución bueno... capaz que puede estar de vuelta ya... hacer un... una policía un poquito más activa es un poco lo que vivimos hace dos meses o sea... tengamos la policía activa con... me parece que la ciudad tiene recursos están los médicos en el barrio o sea... supliquémoslo con la gente si tuviste COVID vení... hacerte ver... hacerte controlar... este... sabemos que hay dolores en la espalda hay una incidencia respiratoria uno no puede hacer lo que podía hacer antes pero es... un poquito de... no se... me parece que uno puede hacer algo estamos en la ciudad... si... para eso están los centros de salud digamos... para que tengan el salud tiene que tener los centros de salud no... no... nada... no es que... hay que estimular a que vaya anoche si... no se entienden no... pero podemos estimular a... al mensaje... ¿verdad? pero... hay que estimular... a ver... el fobie... un fobie salió... en el mismo hospital el dinero que sí se puede tener el salud... y yo... y yo... ¿no? a ver... ¿quería decirlo? sí ahora ya a ver... que se está trabajando... actualmente... digamos... en el hospital... en el hospital... que nos deseaba... que se ha bajado... en el hospital... en el hospital... en el hospital... de alta, también donde tenemos en el momento de ir a la atención hicimos un seguimiento a partir de lo que sucedió de la demanda de salud y lo que encontramos justamente por consulta por la falta de la falta de los más de los más que se ha reportado lo que está más tiempo son secuelas pero no hay otra pregunta que nos comunicábamos con un paréntesis que decían que sí, estamos posteriores y la verdad que las mujeres no tenían ningún problema porque está de eso se pensar que está abiertada con la posibilidad de consultación con el SESAC y a través de las vías de comunicación de reforma, de inversión pero si nos gusta si nos viene a un lugar o a otra de la manera que se necesita tiene que consultar porque si el pago dentro de tu teléfono no estaría bien el apropo hay veces que no puede asumir un problema como se pueda y lo podemos decir con un grupo que no me gusta o si nos pasa en una oportunidad que no puede permitir que no me dice que tengo falta de aire no necesito nada que necesito nada que no lo que esté y que esté intrudente lo que se va a realizar Gracias. 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 que quiero participar, vamos a ver su mando a la organización, a la institución, a los consejeros, a la delegada. Esta sesión tiene que servir, entre otras cosas, a modo informativo. Hay gente que vea la sesión, son todos referentes del barrio, o sea, poder transmitir lo que se dice acá, con información certera, tener atención a la necesidad del club, necesitan hacer tal o cual cosa, retomar ese título que producimos, a la hora de jugar reunimos todos los viernes con todos ustedes, para poder salir al barrio con la misma información. En ese sentido, tomando como primer punto a pie, para la gente que está bien, que sigue las transmisiones, que se descarga y le dé las actas, etc. Así que, dicho eso, pasamos, hicimos una presentación, lo que recién de lo que recogía el Ministerio, que también hay otras pertenencias, a lo económico, servicios, obviamente, así que, si les parece, hacemos una nueva ronda de intervenciones como para poder cumplir, que se viene del intercambio. No, pero no, de acuerdo a la Permanente anterior, nada más que quería comentar que en el entretenimiento de diciembre se presentó un projecto para un hospital, y se sigue en el sol también, sobre todo ahí la, este, nación, se presentó que esta semana, es algo, tal vez, hacmado, oficialmente a la legislatura así que en el camino por lo menos no está triste pero es un poquito hay que seguir fijando eso que lamentablemente lo estamos pasando muy mal que nos distemina a dos manos porque somos de la vida del texto y claramente está quedando no alcanza con una ambulancia obviamente había un poquito que no iba a alcanzar por eso el proyecto del hospital y que sea una lucha y un peligro en conjunto también que hace falta ahí le pido simplemente le interrumpo adelante si podemos circular ese proyecto por ahí a toda la construcción a la consultoría de la SACP por ahí si le tienen una copia la podemos encontrar por correo para tener toda la disposición de la vida si si el trabajo porque viene dentro del trabajo si estamos con a mi querida y a todos los bujitos y así no hay ningún problema me parece lo digitalizamos y lo hacemos circular para que estemos todos es un importante proyecto que está en un lado pero hace eso y ese hospital lo producimos para que se haga la música fue presentado en la universidad de diciembre lo sigue en un momento gracias a usted a usted a usted después que leamos ¿hay que irá a tomar la palabra porque hay que ir a tomar los otros temas yo ¿cuál es el tema? 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 hola soy Torena de Comedores Comedores Esperanza también vengo de parte del comité queremos saber si hay respuestas con el tema de los elevamientos a los comedores los frescos si se está asistiendo con el apoyo que vos dijiste de Amelos pero cada vez es menos ya nos están dando ni fruta ni de altura cada vez mucho menos lo que nos están dando temas cideos ya no nos dan arroz no nos dan ya no nos dieron arroz o sea eso alcanza para un solo día para cocinar yo mira el tema de arroz también incluyo porque yo no tengo para comprar la tarpa si compro un poco de carne para cocinar no tengo para comprar la tarpa estuve haciendo una olla popular a fuego al frente de mi casa yo vivo en las viviendas nuevas en las que están en Comerquea estuve haciendo una olla popular fue la policía me corrió me dijo que no puedo estar ahí porque es espacio desde el volumen de la ciudad entonces quiero hacer esta respuesta no tienen algo de eso ya se venía a patinos y puede ser que va ¿vamos? ¿de car? si de car. y nada lo vimos ya hablando cada vez que hay negocios de espacio y la situación pasada un poco en el tipo de la pandemia ya está haciendo la pandemia social y económica entonces me parece que hay que empezar a cumplir con los objetivos y con los compromisos que se vayan avanzando vuelvo a insistir con el tema de mi espacio me parece distanciar y a partir de los anuncios de hoy tengo alguna duda una preocupación porque parte de lo que tuve ver que ya no me estuve con muchas tareas hay un anuncio de una vuelta del origen en principio para los niños niñas que no tienen posibilidad de acceder a accederle de su casa por conectividad o por no tener computadores y la verdad que eso que en la situación puede ser un promedio bajo en el barrio es un promedio alto entonces nosotros desde ya que por lo que he podido escuchar los indicados de la ocupación no no fueron consultados y no no están de acuerdo con la medida es una medida un tanto polémica porque básicamente los alumnos y las alumnas de gastos recursos son los que más deben poder escuchar cotidianamente y los que tienen recursos para estudiar en sus casas y quedan en sus casas entonces es un criterio sinceramente que me parece enterrado y me preocupa que el impacto que puede llegar en el barrio por la casualidad y que hay un preglote en ese sentido entonces dejo el tema planteado porque me parece que está bajando más allá de la situación puntual del reclamo que se viene haciendo de los comisores así y de las organizaciones y de los vecinos y vecinas de poner a punto el servicio que había con antenas propias que tuvieron la ciudad que vimos que era bastante incluso el funcionamiento quedó bastante limitado hay una preocupación porque puede volver a ser digamos un motivo de rebrote así que no está bien manejado el recuario de ningún contra que los sindicados hasta ahora tienen sido positivos en el descenso de la curva entonces me parece que es un tema al hablar importante de la agenda que se me da en el espacio para la gente seguida gracias por el grupo que vamos a contar José Bravo pero me disculpa que se me da Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 La seguridad, o sea, la policía ya tiene su personal completo para trabajar y ya se dieron el alta como para empezar a activar los primordios. Se pidió un patrullero en el sector de Bajototita, dice que no le pueden dar. Bueno, se pensó, pero se me ofrecieron las posibilidades de que superan una casa Bajotía como para que tuvieran ahí una centrada o dos. Tampoco se puede. Bueno, la realidad es que hubo violaciones en el sector de Bajototita. Hubo una violación, este fin de semana se pasó, se salvó otra chica, una encendelada. La verdad es preocupante, yo soy madre, tengo dos hijas de mujeres. ¿Y qué hacemos si el día de mañana violan a nadie más que no en el sector de Bajototita? Yo, a mí me preocupa. Me parece que en el área de seguridad de la mujer debería estar presente como para garantizar esa gestión. No se hizo una denuncia pertinente porque la familia nos quiere. Porque obviamente es todo un trama psicológico lo que acontece. Se salvó otra chica de la estudia de pedo porque salió una vecina que la escuchó gritar. Yo no sé qué más tenemos que esperar para que le den seguridad al sector. Esto es un tema género. Más que nada, también entiendo todo lo que se está haciendo desde el tema género, que hay bastantes veces que acompañan a las mujeres. Entonces, para mí me preocupa, como madre, me preocupa, yo tengo dos hijas de menores y me preocupa la situación. Porque sabemos que hay muchas madres solas en el sector. Han andado entraderas, han vaciado viviendas, me han llevado todo, han dejado a la gente sin nada, ni siquiera que ponerte. Esos hay los preocupantes. Después, ese mismo día, da la casualidad que se hizo en la planta de los cables del sector de Buenos Aires. Que vaya la redundancia, en la Manzana 4 ya son recurrentes. No pudieron asistir los bomberos porque justamente estaban atendiendo el sector de trabajo socialista. Los vecinos mismos tuvieron que acordar. El incendio que siempre se produce en el coste que está en la Manzana 4, siempre se prende fuego. Lo sé, porque ahí en mi escuela es algo que veo constantemente. Desde que viví en una época ahí, y mis cinco años en esa parte, y después volví a mi casa, en la Manzana 6. Entonces, ese coste siempre se prende en fuego los cables. Yo no sé qué es lo que pasa, pero hasta luego, ya que ustedes tienen ya la licitación para el nuevo atendido eléctrico, estaría bueno que expliquen de qué manera van a hacer la obra, cuánto va a ser el tiempo que va a llevar esa obra, y obviamente, como dice el presidente Juan, es algo que recorre todo el barrio y es importante el atendido eléctrico. Pero que lo hagan de una manera adecuada, no informalmente, como lo estamos viendo todos, que están usando costes, si ese es el nuevo atendido eléctrico, bueno, fíjense de qué manera se lo van a repensar. Porque usar los mismos costes para ahorrar los dinero me parece que no corresponde. Si hay presupuesto a su lado, usen bien el presupuesto y abandonan las cosas para ahorrar. Después de mi sector, el tema de las cosas están todas tapadas. Desde la entrada de la clase 8, yo tengo todas las rejillas tapadas. De adelante. La de costa de mi casa ni siquiera tiene boca de salida. Bueno, este es otro tema también. Las otras son un desastre. No tienen tapas, están todas tapadas, llenas de basura. En el sector del fondo, de lo que es la manzana 12, yo me acuerdo que ustedes habían inaugurado, y es una obra que figura en su página de gobierno de la ciudad, una obra de infraestructura hermosa. Y hoy en día, si vamos a ver esa obra de infraestructura, deja mucho que desear. No hay rejillas, está todo tapado, incluso la misma obra que ustedes mismos hicieron en la manzana 12, después de reorganizarla, la ciudad de Navajo. Y eso costó y costó plata. Así que yo no sé, debería anticipar que en este tema de infraestructura, de qué manera van a empezar a trabajar, y pedimos que por favor informen a los vecinos los planes y los plazos. Queremos saber los plazos, que eso es lo importante, porque siempre empiezan y nunca sabemos cuándo terminan, porque ni siquiera la parte de obra pone, ni nada. Entonces no sabemos cuándo empieza la obra, cuándo termina, quién la hace. Esas son cosas importantes y creo que en el gobierno de la ciudad de la ciudad hay una ley para eso. Ah, y no olvidaba, el tema de los bomberos. Ahora estamos a usar esta cámara que utilizan los bomberos para tener su sed. Los bomberos están preocupados porque no tienen otro lugar para tener una sed. La Secretaría no está en ningún lugar. Yo creo que deberían pensar dónde poder admitir a los bomberos y dejarlos en ningún asistro. Más allá de que sabemos de qué bajo dosis se tienen que retirar, usted piensa en integrarlos a los que el proyecto nuevo que se va a realizar para el sector. ¿Por qué? Porque aparte de ahí tenemos dos agresormentas que pueden servir para que los bomberos afectan a los vecinos de Madrid porque aparte el corazón de Madrid es un sistema fotoglista. Creo que deberían pensar en un lugar porque obviamente esa cámara se está por usar ahora después se va a llenar el transformador y esos se van a tener en un lugar. Lo lamentable es que no tienen un lugar. Eso. Bueno, bueno, el tema me tocó facundo, o sea, el problema es la parte que me quería a los chicos. O sea, ¿de qué? Ustedes han quedado una solución. No sé si hoy la tienen. Pasan dos programas por eso. Primero, los docentes por la función de solidaridad en la escuela pública no dan clases virtuales porque la mayoría de los chicos o la mitad de los chicos no tienen computadora, no tienen conexión. Entonces, se lo explican. Esos chicos, se lo explican vosotros. ¿Sí? La escuela privada pasa eso. Hay clases virtuales todos los días. Entonces, seguimos ahí en el campo la diferencia social entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, tenemos soluciones de una vez el tema. No van a ser docentes, no vamos a ser docentes porque es su cliente de ninguna manera. Primero, por ejemplo, es decir, es discriminatorio que, ah, los pobres van a ir a la escuela y los otros se ganan la casa. Entonces, no es tan difícil se acuerda la solución para que los chicos tengan conectividad, ya sea los chicos, ya sea los que, igual, es una inversión para hacer. Les pedimos, no sé si hay una solución a eso, eso lo arreglamos, que como comité de crisis venimos planteando hace un par de meses y lo hemos ajustado también a respecto a los compañeros del barrio. Perjudica en los dos sentidos, al que tiene la computadora y al que no la tiene. y ahí hay otra tendrita, en la manzana, en el barrio IPF, la manzana X3, la manzana X4, la manzana X2, de las seis meses tenemos los cables cortados y teléfonos. El teléfono, no es solo el teléfono, sino el ex-internet. Hay 400 familias afectadas de las seis meses que no tienen ni teléfonos ni internet que tenían antes y que lo pagaban. Cuando cortaron el cable que afectaba al edificio de la policía, había un policía de guardia todo el día para que no cuando vino el teléfono para que no se lo corten. Ahora, los padres nuestros los tenemos que estar matando a los vecinos porque se los roban, los pibes, hay que salir a pelearse, para robarse el pobre, que la secretaría, o sea, Telecom, la señora Rosal puso la vuelta al cable, pero no, la secretaría no hace nada para ver cómo se garantiza. En realidad, todo eso en una organización más en serio tenía que haber ido por abajo de la tierra cuando volvieron a la calle hace tres años. Tenía que haber quedado el cable de teléfono cuando no responde y hubiera sido algo planificado. Ninguno va a ir hacia Buenos Aires que el cable de teléfono no va a pasar cuando se va por aire. Entonces, el pedido concreto es que funcione ese cable después de seis meses y que ustedes garantice, no sé, a nivel de seguridad que nadie se lo robe. ¿Sí? Es el cable que va por arriba de la calle 9 y que va desde la esquina de la manzana del 13 hasta el 12. Todos los vecinos estamos sin teléfono y sin casa. ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta puntual tiene que ver con esto, el dato de la actividad y el estilo pueden tener clases. ¿Sí? Gracias. 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 que se llama el perfil y el perfil de los vecinos es que cada semana se logra el perfil y el perfil y el perfil te escuchamos bueno, agradezco con respecto a la historia Lorena es cierto, todas las semanas venimos a un estado de apoyo que venía haciendo creo yo, bastante virtuoso con secos, frescos, fotos y higiene tuvimos la última entrega por eso, perdón la última entrega tuvimos una baja en el producto ya pensamos que para la próxima entrega vamos a volver a recuperar eso fue un error ahí de lo que nos llevó a tratar ahí ya está hecho el pedido y lo vamos a reformar y frescos y frescos es la única pregunta que estábamos creando sobre mi caso me deja porque estoy intentando contestar y no no, porque estás hablando yo me encendía al respecto al tema de Pollo y la carne Pollo y la carne Pollo y la carne ya el que tuvo que es que se le está planteando el espacio para los hermanos los espacios no tienen nada que ver por eso hicimos por lo que planteó la compañía de Lorena hubo una merma a las dos últimas entregas ya se va a corregir la próxima entrega volvemos a lo que veníamos no se le está quitando a nadie el plan de apoyo que tiene es el banco de nuevo arreglamiento eso es la que llevaron a la actividad con respecto pero ¿qué es lo que se le está quitando? ¿qué es lo que se le está quitando? si no se el que agarraba hace ningún momento se le dio para la la el impedido que se sabe que no se puede siniestrar pero para usted todo es no, no, no y es lo más esencial es lo más esencial yo lo que dije bueno yo no puedo si yo compro la agarra no quiero recontar la parte el otro día me hizo yo acusar al frente y yo a la policía y me echó entonces ¿qué es lo que hace? ¿no tengo que cocinar para la gente? ¿esa es la respuesta para ustedes? disculpame nosotros somos el gobierno de la ciudad bien el gobierno de la ciudad tiene tres tipos de asistencia comedores hoy por hoy en la 31 uno son los comedores que están en grupos comunitarios que eso sale a partir de una legislatura otros son los comedores que están asistidos y otros son los comedores no reconocidos no formales ¿bien? que se les está haciendo un regalamiento a través de la Secretaría en el cual a esos comedores los que están en conexión se les está haciendo un refuerzo con frescos ¿cuál es el fresco que decimos? se les está haciendo un refuerzo con frescos piernas minas ¿está bien? se les está haciendo que es lo que se había hablado en un momento cuando se pidieron cargos de código y luego se lo se podía y además se les está haciendo un refuerzo con secos de manera semanal ¿está bien? esto es lo que estaba hablado no entiendo que capaz haya otra necesidad hay otros problemas pero la verdad nosotros no podemos habilitar una garrafa en un lugar en el que no tenemos reconocido como cuidado no podemos hacer eso ¿verdad? eso me parece que hay otra vinculación o otros caminos para poder resolverlo que no es justamente eso después después el tema después el tema de los riesgos ya se habló se habló un montón de ocasiones ya se había llegado a un acuerdo con el tema de las vacunas porque nosotros no podemos no podemos dar collo y carne a pobladores que no están reconocidos no están reconocidos no podemos yo había hablado en una ocasión que se hubo Juan de que ¿qué está pasando con los riesgos de los hijos de los colegios? ¿qué no puede hablar de los fundadores que están delegados? ¿qué no son de los colegios reconocidos? que están delegados por la Secretaría por eso de los colegios que están de contentos ¿no? bueno, escuchame la carne la carne y los collos de los colegios de nuestros hijos ¿dónde están? porque a nuestros hijos tampoco nos los dan todos nuestros hijos que van a los colegios tenían a la mañana desayuno al mediodía tenían almuerzo y merienda ¿qué no hablamos cuando vamos a retirar la de los colegios? una bolsita que dura algún día no me consta ni quiero hablar del tema de la educación porque la de la educación porque la de la educación no puede responder en función de otra lo que está planteando la compañera es que la necesidad alimentaria que antes estaba cubriendo y ahora no se está cubriendo entonces veamos en función de de la educación pero veamos cómo lo podemos resolver por eso estaba hablando de la educación no puedo hacer no puedo o sea primero no está cubriendo garbanzos no está cubriendo y es cierto que podemos podemos invitar a a a a que es buena la solución no sé porque es buena la solución pero que no tenemos la crisis como dice ella porque no sé por eso no digo que la compañera no sé no sé porque no pasa por educación no pasa que no puede terminar el concepto de lo que estaba al 10 no Pero yo tengo que hablar capaz de que te vacúe las dudas y termine. No, pero yo lo he dicho, no, por eso, a su opinión, por lo que yo he dicho, ¿no? Es razonable que el tema de la PACA podría ser razonable por una condición de seguridad de la vivienda que vos me digas, bueno, no podemos entregarlo porque no están relevados, no se pueden cocinar. Ahí lo que tenemos que ver es la flexibilidad de esta situación, que es una pandemia excepcional, que si incluso llega a la policía sacando, digamos, por lo menos. Pero después lo que me queda claro es que porque no están necesitados, no se les puede entregar carne o pollo. Si vos estás entregando bien, no tiene la condición de la derecha, no hay motivo objetivo para no entregarle eso. La seguridad es un motivo objetivo, sino que a la parte de la seguridad, ahora, la carga o pollo, si ya me queda la derecha, no tiene lo que es conveniente, no hay motivo para no entregarle eso. Esa duda. Una duda, ya, de los gobernadores y los gobernadores. Todos los gobernadores que están en situación de lujos comunitarios, que es una ley de la arquitectura, que son ahí, y después los que están asistidos, que vienen otra, ya son asistidos, justamente con esto lo que llamamos las raciones que se están dando, ¿está bien? Los gobernadores llevan a un proceso para ser habilitados por la comunicación. No es que, no, no, o sea, pero lo voy a decir por un área específica, ¿está bien? Bueno, con eso tienen un acompañamiento permanente, que tienen que preparar el estado de beneficiarios, se les da la cátedra, coño, en función de ese estado de beneficiarios. Y aparte tienen un sistema de control permanente, bromatológico, que la verdad, si tienen un problema, se lo tienen que adaptar. Y la verdad, son cánoles técnicos y de una cierta normativa, que nosotros no podemos pasar por algo en el caso social. O sea, lo que se está haciendo ahora es un relevamiento a través de la Secretaría, de esos lugares efectivamente están dando comida. Y los asistimos, pero podemos asistir, y no interesar de los gobernadores comunitarios, que son asistidos informales. Porque si no estamos en una situación en que podemos tener un mal mayor, no sé, digo, me parece que puede ser insuficiente, puede considerar muchos compañeros que la situación se podría hacer más, está todo bien. Digo, pero hay una discusión de formalizar comedores, y es una discusión que excede el marco de diferentes calíbulos. Es una, es medio. Y porque nosotros reciben todos los controles que tienen que recibir un control, que da conmigo a la ciencia. Y los nuevos, los demás normales, no van a recibir todos. Y los demás, me parece que... Si la tienen a terminar, no entiendo que tienen que decir, que hay condiciones y van a seguir argumentando contra de lo que yo digo. Lo entiendo, me parece legítimo, me parece bien, pero digo también detenido, que hay un sistema en el cual hay un control, son los comedores asistidos y el grupo comunitario, y a los comedores no formales, en el caso excepcional de la que está lleno y algunos otros valos, se han hecho reglamentos para la que está hablando, y se los está asistiendo con verduras y con secos. Mi consejo, para asistirlos con pollos, carne o pescado, tienen que tener ciertas condiciones que hoy el Estado no puede garantizar exigirles a esos comunitarios de la PEDA, o que sea, o llevan inspecciones, o llevan habitaciones, o llevan un montón de cuestiones que hoy en el momento de la pandemia no se pueden hacer. Lo hemos hablado de infinidad de veces, lo hemos comentado de infinidad de veces, yo entiendo la postura, ningún comedor reformal, Carola, se lo está asistiendo con otra cosa que no sea bolsones de comida, por eso digo, no es que se le está dando otra cosa. Yo digo la Secretaría, no me queda un bolsón. Bueno, entonces digo, en ese contexto, es en el que estamos explicando de forma constante y permanente la misma situación. Digo, yo entiendo la postura, pero también es que es que nosotros... En una situación excepcional de pandemia lo que estamos haciendo es reforzar los contenedores de los inmuebles. Los peores de los colegios... No, 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 no se lo acaban de decir, es que esto se está haciendo. Si se está chequeando, si es un espacio, viene la élite, tiene el piso, en qué condiciones se tienen, porque, que vayamos a lo concreto de una necesidad que es un cliente y estamos viviendo en una situación excepcional de pandemia no es que está diciendo que acá tienen que reconocer los comedores que acá tienen que asistir de determinada manera simplemente que puedan alimentarse y que tengan los clientes necesarios entonces si ese relevamiento compone su plato y se chequea que hay tantos comedores que tienen el área de tríceps ¿cuál sería el problema para que se lo hicieran? ¿cuál sería el problema para que se lo hicieran? ¿cuál sería el problema para que se lo hicieran? ¿cuál sería el problema para que se lo hicieran? ¿cuál sería el problema para que se lo hicieran? los que todos los que ustedes se cierran porque ustedes son la Secretaría, son el gobierno de la ciudad y tienen la responsabilidad del barrio 31, de la comunidad de garantizarle al vecino la necesidad que está sufriendo con pandemias, no lo están haciendo hay millones de pibes que no están queriendo la alimentación como los tendrán de tener entonces me parece que ustedes acá están para garantizar la necesidad de los comercios de los comercios de los comercios nosotros no estamos pidiendo que lo reconozcan pero por temas pandemias que hagan bajar los frescos y yo soy plauda porque soy general del confinero es la primera reunión que lo que asiste yo no, es la primera vez que hablo es la primera vez que hablo y mirá, lo que te digo es que yo también he participado dos veces de la CSTP y su cultura es de Sierra y no puedo dar solución la solución para ustedes es que están garantizando los frescos y verduras pero que pasa con la carne en todos los mercados nosotros no estamos pidiendo estamos pidiendo que por temas pandemias por lo menos ya que el presupuesto que realmente la Secretaría tiene para garantizar la necesidad por temas pandemias porque ustedes son los responsables de garantizar a los chicos la educación para que puedan formarse, educarse no voy a hablar, no voy a responder pero seguir contestando porque lo único que veo es que tengo dos secciones de CSTP y lo único que veo es que se cierra y la única solución es que es lo siguiente y no se abre y no se abre y no se abre la solución y se repite el tratamiento de los mismos comedores yo le voy a invitar a la CSTP usted dice se cierra yo le voy a contestar se cierra yo le voy a contestar tenemos tenemos 26 espacios otros 45 el sitio del barrio hay ma thermometer que está recibiendo un gran apoyo en el barrio usted dice se cierra Habilitamos una línea telefónica donde entregamos Fíjese usted, en estas marcas, 1.805 bolsones volvían a domicilio ¿Usted dice, se cierra? Déjeme contestarle, déjeme contestarle ¿Sabe por qué? Porque se construyó en estos espacios y se consensuó de que las filas y los civilizantes tienen que cambiar un contacto entre ellos, 45 bolsones para que los derechos desvié, seanos no sufrir El conflicto se cierra ¡Tenemos lo que está terminado! ¡Tenemos lo que está cerrado! ¡Por acá! Cuanto la venida me irá a exigir en este ámbito que se desgaranquice, porque si no, no se hacía Es así ¡Pensino y no perdí! Acá nadie me dice que la Secretaría no va a hacer un montón de cosas Es sorpresa No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.